¡Hola chicas! ¿Cómo están? Espero que todos ustedes se encuentren muy, pero muy, muy bien. Yo soy Mari Ro. Para las chicas que no me conocen y que están aquí por primera vez, pues me presento. Espero que este canal y su contenido sea de su agrado y que no se me vayan sin suscribirse. Y bueno, para todas mis veas preciosas que siempre están aquí conmigo al pie del cañón, pues mis preciosas, mil gracias por acompañarme en uno más de mis videos. Como ustedes ya se habrán dado cuenta por el título de este video, el día de hoy vengo a hablarles de una herramienta para cabello que me hizo favor de enviarme la tienda de Irresistivo Meme. Así que mis preciosas, si ustedes quisieran saber de qué es de lo que yo les vengo a hablar el día de hoy y qué es lo que yo les vengo a mostrar, pues no se cambien de canal, no se cambien de video y comenzamos. Y bueno, mis veas, pues el día de hoy les quiero mostrar esta secadora para el cabello que me envió la tienda de Irresistivo Meme. Como ustedes verán, chicas, esta es una tienda que me ha estado enviando sus productos y la verdad es que yo no tengo queja alguna de ninguno de los productos que yo he recibido hasta el día de hoy. Todos me han encantado y a todos les he sacado muy, muy buen provecho. Se los recomiendo, chicas, se los recomiendo al 100%. Bueno, pues, vamos a ver cómo es que viene esta secadora. Yo, la verdad, hasta el día de hoy no la he utilizado. Es franca y sincera, no soy mucha, mucha de utilizar a las secadoras para el cabello. Casi siempre cuando yo me lavo mi cabello es en la noche y yo me duermo así con el cabello mojado. O si no, pues yo doy tiempo a que se me seque, pues solo, sin ponerle calor. Pero cuando en algún momento, pues, necesito lavar mi cabello y en ese momento necesito hacerme algún estilo, pues, entonces es cuando yo recurro a lo que es la secadora. Pero voy a tratar de usarla en estos días y en un siguiente video yo les estaré dejando saber cómo es que funciona. Pero creo que va a funcionar muy bien, chicas, porque hasta ahorita, como les vuelvo y les repito, ninguno de los productos ni las herramientas de cabello que ellos me han enviado, pues, me han decepcionado. Así que esperemos si este no sea la excepción. Este es el nombre de la secadora, se llama ONYX, que es Onyx o algo así, chicas, perdón si no lo pronuncio bien. Y acá abajo dice Professional Hair Dryer. Y, bueno, pues, lo que me gusta siempre de esta tienda de irresistivo mía es que todas, todas las cosas que ellos envían, pues, vienen en su respectiva caja. Y, bueno, pues, de esa manera, pues, podemos mantener, pues, nuestras cositas así, pues, muy bien guardadas. Aunque a mí la secadora, sinceramente, no me gusta tenerla así, porque, digo, para estarla sacando cada rato, pues, no, mejor. Por ponerla en un lugar donde sea más fácil de agarrarse, donde esté, pues, más accesible a nuestras manos. Pero, bueno, así es como viene, chicas. Y estoy viendo que un punto a su favor, que es toda negra. Eso me encanta, porque, pues, bueno, si bien ustedes saben, el color negro es uno de mis favoritos. Vamos a ver lo que es el manual, lo que es el librito de instrucciones. Y, bueno, como siempre, típico de sus productos de irresistivo mía, viene lo que es la introducción en inglés. En inglés, chicas, pero aquí dice que gracias por escoger Onyx de irresistivo mía, tu nueva secadora para cabello. Después, acá te viene otra hojita donde dice que es muy importante que tú leas esta información. Muy importante que tú leas esta información, que es para mantenerte a salvo, para saber qué es los riesgos. Como, por ejemplo, ya saben que uno de los riesgos es de que nunca pongas una secadora junto a lo que es la tina del baño. Y, pues, bueno, eso que ya todos sabemos. Pero, bueno, es importante leer el manual. Después, acá viene otro que es para mantener, pues, limpio lo que es la secadora y también el storage, o sea, dónde lo vas a guardar y todo eso. Cómo es que tienes que limpiar los filtros, que son la cosita que viene atrás de la secadora. Pues, todo eso, chicas, y las partes que trae la secadora. Bueno, todo eso, chicas, que es más o menos lo que yo le entiendo porque todo eso es en inglés. Después, aquí te viene lo que son los settings. Te dice que esa secadora es de 7 velocidades y tiene un botoncito que cuando ya, pues, tienes mucha calor, lo aplanas y te sale aire fresquecito como que para que te refresques. Eso está muy bien. No gasta mucha energía, muy bueno. Tiene magnético lo que es el end cap, muy bueno también. Y que es un motor profesional. Y también, mis leyes, viene con estos, que esto es muy importante, chicas, muy importante utilizarlo siempre que secamos nuestro cabello. Porque, pues, de esa manera el aire caliente no sale así directo y no maltrata tu cabello, sino que sale, pues, en lo que es esta parte. Y de esa manera, pues, nos ayuda a que nuestro cabello no se maltrate. Y el cable mide 2.8 metros de longitud. Y dice que es ligera como una pluma. Eso sí es verdad. No se siente pesada. Y eso me gusta porque yo usualmente siempre cuando seco mi cabello, chicas, esa es una de las cosas que no me gusta secar mi cabello porque me canso mucho con la secadora. Y esta secadora se me dice que está muy bien. Viene muy ligerita. Y vean el color, chicas. Estoy viendo que está súper bonito. Y aquí dice que te tiene un año de garantía de fábrica. Entonces, está muy bien. Por si acaso la llegan a comprar y se le llega a runar, pues, ustedes llaman a la compañía y ellos, me imagino, que se las reponen. Y luego voy acá al último, en la última página, vienen lo que son todas sus redes sociales, en donde son, donde ustedes las pueden encontrar. Pero, de igual manera, toda esta información, chicas, yo se las voy a estar dejando aquí en la cajita de información. También recuerden que tengo un código de cupón de descuento que ustedes lo pueden utilizar. Por aquí les va a estar apareciendo. Y si no, chicas, si ese cupón de repente, pues, no lo sienten muy, muy utilizable, pues, ellos siempre tienen muy buenos especiales. Más en día festivos. La verdad, no estoy muy segura cuánto es lo que cueste esta secadora. Y bueno, pues, ahora vamos a comenzar a ver la secadora. Se los voy a estar mostrando. Estos son muy importantes de utilizarse. Nunca utilicen una secadora así, chicas. Sin esta, sino que son esas cachuchitas. Porque esto es muy, muy importante para que su cabello no se les maltrate. Eso yo no lo sabía hasta que me lo dijo una estilista. Y bueno, antes yo la utilizaba así. Porque dice, ay, es más con decirles, chicas, que las secadoras que yo tuve mucho antes, yo les tiraba esta cosa. Si me hace algo innecesario y algo así como que bien feo, dice, ay, qué feo se ve con eso. Y lo tiraba. Pero ahora, pues, ya sé que esto no se tira. Y bueno, pues, vean. La secadora está súper bonita. Está chiquita, chiquita, así como yo. Y bueno, pues, como dice el dicho, chiquita, pero bonita. Y vean, chicas, me encanta porque trae una pantallita LCD. Está muy bien. Creo que es la primera secadora que yo tengo con esa pantallita. Yo nunca había tenido una secadora que tuviera una pantallita LCD. Ahorita la voy a conectar, aunque no la utilice, la voy a conectar. Y ya les voy a estar, pues, enseñando cómo es que sale el aire, cómo se siente. Ya después que ya la utilice bien en mi cabello y que yo vea, pues, en otro video yo les dejo saber. O si no, les hago un video mostrándoles cómo es que seco mi cabello con un cepillo de cerámica. Y cómo es que se queda. Yo anteriormente, chicas, utilizaba mucho ese tipo de cepillos. Me gustaba mucho hacer mi secado con la secadora y con el cepillo de cerámica. Y la verdad es que mi cabello quedaba súper bonito. Pero después cuando descubrí que con la plancha era más fácil, pues, adiós a la secadora y al cepillo de cerámica. Ya nunca más lo volví a utilizar. Y creo que ya hasta perdí la práctica porque ya ni me acuerdo ni cómo es que se agarraba el cepillo. Pero bueno, vean, así está la secadora. Esto es lo que es la parte de atrás que este filtro es el que se tiene que limpiar. Este es el filtro. Ya ven que luego aquí se va acumulando todo lo que es como los residuos del cabello y todo. Entonces el filtro se quita. Ustedes lo limpian. Se va a limpiar muy bien. Esto me gusta, chicas. Fíjense que está muy bien. Y vean. Vean. ¿Sí ven? O sea, hace contacto a la hora de que ustedes lo ponen aquí. Hace contacto. Entonces ya después también se limpia bien esta parte. Ahí ya hizo contacto. Vean. Está súper, súper bien. Me encanta. Me encanta. Estos, chicas, son dos. Es uno un poquito más delgadito y más ancho. O sea, como que uno es un poquito más angostito. ¿Sí ven? Y otro más ancho. Ya me imagino que ya depende de cuál ustedes quieran utilizar. Pero yo les recomiendo el que está más anchito. Porque de esa manera pues va a salir mucho más extendido lo que es el aire. Y de esa manera pues nos va a cuidar más nuestro cabello. ¿Sí ven? Y ya está lista nuestra secadora para hacer nuestro secado de cabello. Y me encantó. Muchísimas gracias a Irresistivo Me por haberme enviado esa secadora. Yo tengo una secadora muy chafita, chicas. Me costó creo que 12 dólares en la tienda Ross. Y bueno, pues ahora ya tengo esa secadora pues de uso profesional. Le voy a estar sacando mucho, 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 mucho provecho. Y ahorita la voy a conectar. Vean, me olvidé decirles que en el cable viene esto que es el test y el reset. Esto me encanta. Me encanta que vengan estos porque de esta manera pues podemos resetear y podemos testear lo que es el aparato. Casi todas, todas, todas las herramientas para cabello que me han enviado ellos pues vienen con este tipo de conexión. Y vean, está súper bien. Y luego acá trae la etiqueta, la etiqueta del warning donde siempre usualmente te dice que no la conectes cerca a lo que es la tina del baño. Siempre. Desde que yo estaba niña me acuerdo que yo miraba este warning y yo decía ¿por qué? ¿por qué? Ya ven como es uno de niños siempre preguntando. Pero, ajá. Y vean, trae esto para que lo pueden colgar ahí en su baño donde se van a secar su cabello. Eso lo trae. Aunque a mí no me gusta tenerlas así afuera porque siento que se empolvan. A mí me gusta siempre tenerlas adentro en una cajita. O sea, en un lugar donde tenga todos mis, lo que son mis herramientas de cabello para que no se empolven y para que no se maltraten. Y bueno, chicas, pues ya he conectado lo que es la secadora. Aquí tiene la lucecita donde aparece que ya está conectada. Y aquí está la pantallita. Que a lo mejor ustedes no la aprecian muy bien por la luz. Pero aquí está. Aquí te anuncia ya que está conectada. Vamos a presionar. Y ahí empieza. Y aquí, en esto, chicas, bajarle o para darle más. ¿Sí ven? Aquí le vamos a dar más. Y, ¡guau! ¡Guau! Sale súper, súper caliente. Me encanta. Ya la quiero usar. Y para que le salga el aire frío, tenemos que bajarle. ¿Sí ven? Tenemos que bajarle la velocidad porque si le queremos poner aire frío en la velocidad alta, pues no va a salir el aire frío. Va a salir igual de caliente. Bajado todo lo que es el aire caliente, pues le aplanan y empieza a salirles el aire ya bien fresco para refrescarse. Para echarse el airecito fresco, fresco, fresco. Esta secadora, chicas, la verdad me ha dejado con el ojo cuadrado realmente impresionante la función que tiene esta secadora, chicas. Y vean, estoy tan emocionada y eso que no la he probado así lo que es bien en mi cabello. Pero yo sé que me va a encantar como todos, como todos, todos los productos que me envía la tienda de Irresistivo Me. Así que, mis preciosuras, si esa secadora les encantó, pues vayan a la cajita. Ahí les voy a estar dejando el link directo para la secadora y para cualquier producto de aquí, de esta tienda de Irresistivo Me. Y bueno, recuerden que tenemos un cuponcito de descuento. Y bueno, chicas, pues ya no hago más largo este video porque ya lo alargué mucho como siempre. Pero me gusta ser muy explícita en mis videos, explicarles bien a detalle y dejarles saber bien qué es lo que yo pienso de cada una de las cosas que yo les vengo a mostrar. Para que si ustedes pues no tengan ninguna duda. Y bueno, pues esta es mi opinión, esta es mi más honesta reseña. Espero que les haya gustado. Además, no se me vayan sin suscribirse. Recuerden que por aquí, por una partecita de la pantalla, hay un botoncito que dice subscribe. Solamente ustedes le van a dar click y listo, ya van a estar suscritas a este, su canal. Y también, no se les olvide activar la campanita de notificaciones para que así cada que yo suba un video, pues a ustedes les llegue la notificación. ¿Ok, mis bellas? Recuerden que estoy subiendo videos los lunes, miércoles y viernes. Así que estén muy al pendiente. Y bueno, pues ahora sí, sin más que decir, me voy, mis bellas. Las quiero mucho, 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 mucho. Les dejo muchos besos súper tronados. Muchos abrazos así de osapachurrón. Que Diosito me las bendiga y nos estamos viendo en otro video. ¿Ok? Bye.